Bueno, mis amigos, vamos a hacerles una atenta invitación para que todos seamos la unión y seamos la fuerza de este movimiento sonidero, que no dejemos caerlo, vamos a apoyar, vamos a ir a los bailes, vamos a llevar a la familia, que este movimiento no caiga, que resurja cada día más fuerte. Recuerda, sonideros, la unión hace la fuerza. También Colfuga se saluda, que diga sí al baile, sí al deporte, sí a la unión sonidera, porque la unión la hacemos todos.